¿Messi? Sí, no, ese es el único, claro. ...se aseguró, no como el dólar, porque ahora vamos a aislar los temas y te voy a hablar de lo que fue la jornada del mercado financiero local. Claro, hoy tenemos el fin de una semana muy breve. Aún así, se dieron muchas operaciones en el día de hoy. Fíjate con qué símbolo, con un símbolo negativo, porque el dólar bajó. Quedó en 44 pesos con 7 centavos. Esto significa que hoy se vendió un peso con 10, por debajo del precio que tenía el viernes pasado. En una semana, si compraste dólares, realmente perdiste. Y perdiste importante. Ahora bien, esta variación se da en un contexto en donde el dólar a nivel mundial venía bajando y eso explica que Argentina se acople con la tendencia del mundo. Y todo esto es posible porque el contexto político, donde ya no hay sorpresas por lo pronto en definiciones de listas, está generando calma, Santi. Marce, ¿qué pasa con los precios? Claro, el dólar baja o el dólar, sí, está el bajo que hace rato que no está... Los precios no bajan, ¿no? Mientras tanto. Es buena la apreciación que haces, porque de hecho es uno de los precios más importantes de nuestra economía. Vos sabés que prácticamente todos los sectores de nuestra economía están trazados en algún punto en sus costos por el dólar. Por ejemplo, los alimentos. Cuando vos ves algunos packagings que ni siquiera se pueden fabricar acá y son importados, y bueno, es uno de los componentes que más peso tiene, por ejemplo, la leche, los lácteos, el tetrafácil, no quiero nombrar ninguna marca, o por ejemplo, los enlatados, si comes atún seguro te darás cuenta, viste que hay unos que son más fáciles de abrir porque tienen como si fuera una ranurita, levantás de ahí y es mucho más fácil de abrir. Eso no se hace en Argentina, se importa. Entonces vas a decir, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué me va a aumentar la merluza si aumenta el dólar? Bueno, por eso, porque está trazado por los costos. Y por otra parte decimos, ahora bien, ¿por qué si el dólar está bajando y ya remarcaron los precios con un dólar a 50 y el dólar está a 44 pesos, no los bajan? Sería una buena iniciativa. Pero hay una explicación, en la formación de costos de una empresa siempre tienden a hacerse compras al exterior de insumos con un anticipo, en muchos casos, de seis meses. Entonces, se opera pensando no en el dólar que se ve hoy, se trazan precios no pensando en el dólar de hoy, sino en el dólar de acá, seis meses. Y por eso es que es muy importante la expectativa de lo que suceda. Un termómetro que tenemos para saber cómo está esa expectativa es los mercados de futuro, esos contratos que hacen las grandes empresas y se cubren de una devaluación para no perder. Pero lo importante es que... Está bien, pero por las dudas o por las certezas, siempre aumenta todo igual, nunca baja. Sí, bueno, fíjate que te iba a decir, esos contratos de futuro están teniendo un precio para el dólar, un 27% por encima para diciembre de este precio que ves en pantalla. Aproximadamente entre 55 y 56 pesos se están operando esos futuros. Tal vez eso baje, en algún momento estuvo más arriba. Pero por otro lado, una reflexión. Hay sí un sector que mes a mes remarca y el argumento es o el dólar o el precio internacional del crudo, que son las petroleras. Muchachos, ahora tienen todos los argumentos para salir a bajar los precios, sobre todo pensando que si lo quieren subir, es muy fácil activar la suba, en una semana lo suben. Pero hoy sí el argumento del dólar ya no pesa para que este costo, que es tan importante, que incide muchísimo en el costo de logística, empiece a bajar. Por lo pronto, este es el cierre de la semana, con un dólar tranquilo y en baja. Atención con lo que pueda pasar con el conflicto estadounidense.